Buenos días chicas, bueno, nos hemos levantado, son las 9, es increíble, y Julia se está tomando el biberón, ella sola por primera vez, la maquita, se la sacamos a ella y parece que le está gustando mucho, así que volvemos a usar la maquita, increíblemente, y nada Paco está haciendo el café, yo estoy aquí echándole un ojo, pero creo que me voy a separar un poco, a ver si ella empieza a sentirse un poco más independiente, y nada, es domingo 15 de diciembre y son las 9 de la mañana, así que comenzamos el día, bueno chicas, pues ya nos hemos arreglado, no han dado 2 de las 11, son las 11 menos 5 de la mañana, y vamos a ir a vivir o con más, porque la última vez que fuimos no estaba Femecantero Buenecito y no vino con nosotros, entonces vamos a ir hoy con él, y a estar la mañana del domingo en familia, en un ambiente super navideño. 15. 15. ¿Esto qué es? A ver. Un osito, un osito. Uy, un osito. Uy, un osito. ¿Te gusta este chocolate, amiga? Un osito. Sí, otro, ¿no? No. Esto lo hemos hablado, Julio, esto es un día y uno allí. ¿Está bueno? Unos días hasta que llegue Navidad. ¡Ah! Pues ya poco, ¿eh? Te quedan un poquito. No, pues nada, a ver, estoy haciendo a la idea de que todo se acaba, ¿eh? Esto ya no es para siempre, ¿eh? Tener febrero y eso ya nada. Ya nada. Me equivoco. Bueno, chicas, estamos en casa. Son las 2 de la tarde. Julio está comiéndose ya el poche. ¿Qué animal te gustaría escuchar ahora? Que le encanta preguntarle a Alex. Aquí tienes un sonido de caballo. El sonido de los animales, le encanta. Y se está comiendo la mandarina, ya va por la segunda. ¿Qué sonido de animal te gustaría escuchar ahora? Escuchando los sonidos de los animales. Aquí tienes un sonido de caballo. Yo he hecho hoy un arrozito con setas para el almuerzo. Y Julio tenía un estofadito como de espinacas con garbancitos y fideitos y eso. Y se ha comido bastante. Y ahora las mandarinas. Y hemos estado... Julio, me voy a ver por qué. Hemos estado en Vivero Guzmán y hemos comprado unos tomates gigantes que están buenísimos. Y mandarinas. Así que hoy pues tomate con un arroz y mandarinas de postre. Y nada, no he sacado la cámara en Vivero Guzmán porque como el otro día ya la saqué, no quería ser así como muy repetitiva, pero Julio se lo pasa súper súper bien. Y por lo visto los viernes, los sábados y los domingos va Papá Noel. No recuerdo muy bien las horas. Hoy que es domingo iba de once y media a una y media. Y ahí había un montón de colas y Papá Noel se hacía fotos con los niños y les daba un regalito. La verdad es que está súper chulo. Y luego eso, que las plantas son tan bonitas. Las flores. Luego eso, la entrada ahí pues de sus propias cosechas de los dueños por lo visto. Están esos, hay aguacate, hay naranja, hay mandarina, hay nueces pecanas, los tomates estos gigantes que había hoy. Están buenísimos y a muy buen precio. Así que bueno, pues que si estáis por la zona, sois de la zona o venís a visitarme a la app, que sepáis que el Vivero Guzmán os va a gustar mucho y sobre todo si lleváis niños os va a encantar. Así que nada. Yo voy a ver si han terminado ya de escuchar los animales y nos sentamos los mayores a comer. Bueno chicas, las cinco menos cuarto de la tarde. Julia, no he dormido la siesta. Yo toda la tarde pegando saltos por el salón. Y digo mira, creo que al final vamos a poner el árbol, que fue ahí poniendo bolas y eso. Y me he animado a hacer palomitas. Porque es un snack súper saludable, real food. Y punto negativo, me he quedado sin aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Nosotros tenemos aceite de producción propia porque mis padres tienen un olivar. Entonces usamos producción propia. Y la última vez que vinieron me iban a traer pero se les olvidó. Así que ya me he quedado sin aceite. Y lo que he hecho es echarle un poquito de mantequilla para que se hagan las palomitas. Así que nada, las tengo aquí. Lo que hago es que pongo un poco... Normalmente lo que hago es que echo un chorroncito de aceite y cubro el fondo con maíz. De toda la vida. Y cuando dejo de escucharlo, corto. Es así. Lo que pasa es que, claro, hoy al no tener aceite y le he echado mantequilla, no sé muy bien si se harán porque huele un poco quemadillo. ¿Quieres palomitas? ¿Sí? Venga, vamos a comer palomitas. Sip... Hap Ybug Desde aquí... Opa? Hariz vorne ¿Vas arriba? Ven, ven, ven Cuidado Bueno chicas, son las 6 de la tarde Y me parece que Julia Lo está tomando como norma Ha sido incapaz de dormirse Durante la tarde Y a las 5 y media Se ha tomado un bibi Y se ha quedado frita Estoy viendo a Arro Y me voy a poner a editar El vlog de ayer para subirlo Que hoy entre una cosa y otra No Ni me he acordado ni he tenido tiempo La verdad Por cierto Tengo las fotos De la sesión de navidad Mira que cara La sesión de navidad La sesión de navidad La sesión de navidad Hola cariño Hola ¿Puedo tener una otra vez? ¿Puedo tener una otra vez? ¿Bien? Uy Uy Que sueño Hola mi amor Qué cara muy bonita Sí, qué buenita Tiene un color bien así ¡Hola, cariño! ¿Ves como? ¡Sí me veo! Chicas, son las 8 y media de la tarde y estamos coloreando. Mirad. Tenía aquí una libreta donde yo había hecho algunos dibujos hace tiempo y ella los está recoloreando. ¿Sabéis? ¿Qué estás pintando ahí, Julia? Se ha sentado en la silla de Frozen y está pintando en el asiento de la mesa. ¿Veis? Bueno, chicas, pues vamos a cenar, así que aprovecho para cerrar el vlog aquí. Os mando un besazo gigantesco. Como veis, el fin ha sido muy tranquilo, pero es que cuando la semana es tan loca, lo que apetece es estar en casa. Así que nada, que eso, que os mando un beso gigantesco. Y nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!